A ver, Agustín, ¿qué querés decir? Algo para el viaje decir, ¿vamos? No me jodas, loco, ¿sabas? Franco, decí algo, a ver, me muestra. Chao, ¿sabas morirán? Cuando lleguemos, aviso. Pablo, ¿qué tenés que decir? Hola. ¿Qué haces algo, viejo? Estuvo bueno. ¿Estuvo bueno? ¿Te gustó? ¿Qué es lo que más te gustó? Con el fútbol. ¿Jugués al fútbol? Por eso lo haces en Buenos Aires, viejo. ¿Y la gelatina? ¿Y qué más íbamos a hacer? ¿La gelatina no te gustó? Con mucho de arriba por acá, mamá. Con la Brenda. Con la Brenda. ¿Qué opinás del viaje? ¿Qué opinás del viaje? Qué lindo. ¿Qué opinás del viaje? ¿Qué opinás del viaje? ¿Qué opinás del viaje? ¿Tu flor? ¿La rencia y general? Bueno, eso fue una parte normal. ¿Qué decías? ¿Fedérico? Me parece que hubo una frenada, no sé si... ¿Santiago? ¿Joya? ¿Joya? Sí. ¿Pablo? Vamos. ¿Cómo se nos haces ni nada de chance? Es verdad. ¿Aparte? ¿Martín? ¿Carañas nos parecieron? Sí. ¿Qué te pareció el viaje? Todo mejor. Yo me he dejado otro sueño en la montaña, pero no me he ido con las piernas. ¿Eh? ¿Te levantaste las piernas? Eso. Lo mejor la escalada a la sierra. ¿Sí? Sí. ¿Me abrigo? Quedé muerto, pero me gustó. ¿Qué te pareció el viaje? Mejor que hay otra rica, eh. ¿Lo mejor? Pablo, ¿qué te pareció? ¿Eh? Muy bueno el viaje. Muy bueno. Salí del medio, viejo. Alexis. ¿Qué dijiste? Nada. Saludá, por lo menos, hermano. ¿Qué decimos del viaje? ¿Lo mejor? ¿Ariano? ¿Lo mejor de qué? Lo mejor que hay. Lo mejor que hay, muy bien. Tenés que ir a trabajar a Disney vos. ¿Por qué? Sí, así es a Disney a la llave. ¿Podrigo? ¿Qué te pareció el viaje? Luis baila como los mejores, eh. ¿Sebastián? Le dicen son trabólicas. Hay cosas como la más buena, pues, el viaje no pongo. ¿Cómo? 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 ¿Cómo se te va a la chingura? Luisito no tiene mucho que decir. Ah, sí, tiene mucho que decir. Sí, es el Gil. Sí, queremos volver al hotel. ¿Quieren volver a Buenos Aires? No, al hotel. ¿Al hotel? A buscar. En cambio, Matías sí está, realmente, muy ocupado. Es caro, caro, caro que está ahí. Es caro. ¿Y Marcos? ¿Algo para decir? ¿Algún salud o algo? Pablo. ¿Alguna? Nada. Pablo. Saludá, por lo menos, Pablo. Sí, claro. Usted se pasaron, viejo. Saludame. Quiero quedar. Voy a escapar. ¿Te querés quedar, vos? Saludito, Pablo. ¿No era que te querías volver por tu novia? Ah, sí. Pero una semana más, no hace mal. Mariano. Mariano. Pablo está totalmente filosofando sobre el tema del viaje. Ya no sabe qué decir. A ver, decía algo del viaje. ¿Qué decís? Nada. Nada. ¿Todo bien? Nico. ¿Todo bien? Fiorera, el viaje, ¿qué tal? ¿Te gustó? ¿Qué fue lo que más te gustó? ¿Todo? Jessica. Mariano. Mariano. Espera, ahora, dale. Saludando. Muy bien, acá. ¿Qué tal el viaje? ¿Todo bien? ¿Todo bien? Muy bien. Saludos. Y, Oliveira, ¿cómo fue el viaje? ¿Te gustó? ¿Qué es lo que te gustó más? Todo. ¿Todo? ¿Querés volver o quedarte? Quedarme. ¿Orsiglia, te gustó? Buenísimo. 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 Bueno, me hagas. Se escucha todo acá. ¿Estamos en vivo en directo? Sí, señor. Sí, señor. ¿Estamos en vivo? Sí. ¿Vos le vas a dar la pieza a poner en la barba? Soler. Soler. Estamos en vivo. Bueno, a Heck no le vamos a preguntar mucho porque no va a contestar. A ver, por acá. ¿Sí? ¿Y suela cómo anduvo? ¿Te gustó? ¿Sí? ¿Qué es lo que más te gustó? Todo. Todo. ¿A vos, Carlito? Aparte del Tetris. ¿Dónde vas, vos? El borracho. El borracho. El borracho. El borracho. ¿Cómo corrí? El borracho. ¿Cómo corrí? ¿Sí? ¿Y corcho? ¿Te gustó? Sí. ¿Cómo veis? Quique no contesta. A ver. Carlito. ¿Qué haces, Roberto? ¿Cómo anduvo el viaje? ¿Cómo anduvo el viaje? ¿Cómo anduvo el viaje? Tomás, la tuve en la cara. Me agarró diarrea, junto faltando. Un día para el viaje. Vieja, hacíme algo rico para comer cuando llegue. Me llamó, me dijo que tiene gelatina para vos. Bueno, gracias, gracias, vieja. Bueno. ¿Maestre? ¿Todo en orden? ¿Gustó? ¿Te querés volver o quedarte? ¿Gustó el viaje? ¿Sí? ¿Pasó lindo? Bárbaro. Javier. ¿Todo bien? ¿Nada más? ¿Qué más te gustó, Javi? Todo. ¿Todo? Las cordobesas. ¿Las cordobesas le gustó? Pablo, sentate. En Seu. A ver acá. Javier. El otro Javier. ¿Todo bien? ¿Todo bien? ¿Todo en orden? Sí, Guido. ¿Guido? ¿Qué? No sé, decí algo si querés, ¿viste? No, algo. Contale que hicimos un ejemplo. Muy bien. Bueno, ¿y? Decí que... Antuña, Gastón. ¿Todo bien? ¿Te gustó todo? ¿28? Si, ¿28 se quieren quedando? 28 se quieren quedando. Bueno, los dejamos entonces. Nicolás, ¿todo bien? No, la forma. ¿Está como se le despido? No, la forma. La forma hermosa de... Ah, ¿sí? Eso fue lo único bravo del viaje. Bueno, está bien. Decía algo. El viaje me encantó. Pero no me gustó. Es como despierta Fabiana. ¿Cómo despierta Fabiana? Bueno. La movilidad es la... La movilidad es la... Y la comida. Eduardo, ¿cómo anduvo todo? Sí. ¿Te gustó el viaje? ¿Era mejor? ¿Sí? Bueno, me alegro. ¿Cómo anduvo todo? ¿Te gustó? Sí, todo bueno. ¿Sí? Sí. Bueno, ¿se lleva el lindo recuerdo? Sí. ¿Sí? ¿Vos? Sí. ¿Te gustó? Sí. Bueno. Aguiar. ¿Qué? ¿La pasaste lindo? Sí. ¿Sí? ¿Qué más te gustó? Eh... Todo lindo. Todo lindo. Todo lindo. Todo lindo. ¿Qué? ¿Este no? Bueno, no importa. Pero te sentaste al lado. Le dio de cambiarse la silla. No quiere. Ni su nada. ¿Cómo estuvo? Bien, bien. Todo bien, ¿eh? Te destapaste, ¿eh? Era un tapado. ¿Qué temas te gustó del viaje? Todo. ¿Todo? Sí, bueno, si te has sentado, no, no, a ver. Bueno. ¿Cómo no fue el viaje? Bien. ¿Te gustó? Sí. ¿Qué más te gustó de todo? Cuéntame. ¿Qué? ¿La fileta? Sí. Estaba muy buena. ¿Y compartir cosas con los chicos, sí? Sí. Bien. A mí lo único que no me gustó fue cómo nos despertaba Elby y Fabiana. ¿Elby y Fabiana? Casi de los penas, sí. Él barco en la pistola y agua. Está bien, pero si no, no se despertaban ustedes, che. Contame algo del viaje. ¿Te gustó? Sí. ¿Qué es lo que más te gustó de todo? La maquinita Dios. No te me salgas de foco, loco. Bueno. Ahí está. Dos, 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 dos. Más cuadro que regales. ¿Qué vamos a decir? Dos, dos. Uno lo vendí. No te entendí nada. Espero que haya salido bien lo que dijiste. Bueno. Enrique, ¿cómo anduvo todo? Ponete más acá, ponete más ahí. Me encantó. ¿Te encantó? Me quedaría a vivir. ¿Te quedarías a vivir? Una vez por mes le mando a mi mamá una caja de alfajor. Una vez por mes le mandás una caja. Muy bien. ¿Y qué va a pensar tu mamá si te quedás en Córdoba vos? No se le da el pato. No interesa, ¿no? Me da fotos. ¿Cómo anduvo todo? Contame. ¿Te gustó el viaje? Sí. ¿Sí? ¿Te querés volver vos? ¿Sos de los cuatro o de los veintiocho vos? De los veintiocho. Muy bien. ¿Cómo anduvo? Bien. ¿Te gustó? Sí. ¿Sí? Me gustaron las cordobesas. ¿Qué más te gustaron? Las cordobesas. Las cordobesas. Muy bien. ¿Tuviste, Luciano? Bien. ¿Bien? ¿La pasaste bien? Sí, lo que más me gustó fue cuando escalamos la sierra. ¿Las qué? Cuando escalamos la sierra. La escalada de la sierra. Bueno. Vale. ¿Cómo anduvo, Pablo? Bien. Todo bien. ¿Todo bien? ¿Qué te gustaron? ¿Las cordobesas o más o menos? ¿Está? Bueno. ¿Y? ¿Plinio? Bien. ¿Te gustó el viaje? Todo bien. ¿Te quedarías o te volvés? No, me creo que... ¿Te gustó el viaje? Sí. La subida de la sierra. ¿La subida de la sierra lo que más te gustó? Y las cordobesas. ¿Y las cordobesas también? ¿Volverías? Sí. Sí. ¿Eh? Bueno. ¿Eh? No, no. No, no. No, no. No, no. Gracias.